Los amantes de la música de mariachis están invitados este domingo 3 de noviembre a disfrutar de un gran repertorio musical con este ritmo en la concha acústica Agustín Agualongo. Hola amigos de Pasto, reciban un cordial saludo de parte de José Vicente, el mariachi espectáculos, ya invitándolos de una manera muy especial y personal a todos ustedes para que este 3 de noviembre, domingo, nos acompañen en la concha acústica Agustín Agualongo en el gran concierto de mariachis que tendremos para todos ustedes con la Alcaldía Municipal de Pasto, Secretaría de Cultura, completamente gratis. Los esperamos a todos ustedes que nos acompañen a partir de la 1 de la tarde y un desfile artístico que definitivamente nunca olvidarán. Con CNC Noticias los estamos invitando, con el canal CNC para que ustedes nos acompañen y disfruten de unas lindas rancheras. Muchísimas gracias. Variedad de grupos de mariachis de la ciudad de Pasto presentarán lo mejor de sus repertorios en este encuentro para inicio de actividades culturales del mes de noviembre. Todos invitados entonces a la concha acústica este domingo 3 de noviembre.